Música Estamos 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 3, 2, 1 3, 2, 1 Hola Pues muy buenas noches ¿Qué pasó? Pues un hola, estoy saludando Hola, hola, hola Muy buenas noches Bienvenidos al Colectotario El lugar donde las anécdotas Nos van a transportar al pasado Al pasado Si, tranquilos, tranquilos Si, estoy saludando al público A los amigos Así que para la otra Si, ya llegamos Que onda mis amigos Buenas noches, bienvenidos Como bien les decía Alan, bienvenidos una vez más al Colectotario Donde vamos a tener un capítulo muy especial Porque Pues fíjense que Yo un invitado Yo un invitado también sumamente especial Que ya está aquí al cuadro ¿Qué pasó? ¿Qué? No, nada Nada, nada, nada Este Ya se pueden ¿Te puedes concentrar, José Luis? Sí, verdad Sí, tenemos un invitado muy especial Porque fíjense mis amigos Que Pues como ustedes bien saben ¿No? Pues parte esencial de El coleccionismo Pues es irse de casería ¿Verdad? A buscar la oferta La promoción La voluntad La ganga La ganga La figura que te faltaba Ya sea en alguna En una plaza comercial Ir a recogerla en algún metro Ir a La chachara La chachara que siempre rebuscaste Ir a la guía del apartado Exactamente Luego entonces Pues siempre Pues pasa que Pues con este sol ¿No? Con este sol Y las charlas Y las charlas Que les he conido en la garganta Pero lo principal es Que le da un hambre a uno Entonces pues como pueden ver amigos Hoy cambiamos de locación Estamos en la cocina Porque hoy vamos a hacer un tutorial De cómo hacer tacos de suadero Sí Vámonos Tacos de suadero Entonces Vamos sacándolos ¿No? Así de así ¿No? Si era esa No Hoy no era esa madre Hoy no No pero sí Aparte Acuérdense amigos Que pues cuando uno va Por sus queridos tacos de suadero Aparte de todo ese desmadre Pues se le seca uno el gañote ¿No? Sí Se le seca uno el gañote El buche Y el nene pir Y pues antes de que se nos atore Ese rico taco Pues tenemos que acompañarlo Con su fiel escudero Un buen refresco El chesco Y entonces pues tenemos A nuestro invitado especial Del día de hoy Nuestro amigo Pepe El taquero oficial No es cierto Es cierto Pepe Hoy no lo reconocerán Porque no trae su mandil Pero Pero como tal Pues es un experto En todo lo que es Refrescología Por ende amigos Pues el día de hoy El capítulo número 25 Del colegdotario Va a tratar de eso De la refrescología Y pues aquellos sabores Que nos transportaron Al pasado Y lo vamos a titular Lánzate por los chescos Ajá Pues mira Pues mira Ves que Pepe Yo como veo ahí Bueno presentate Ante la banda Pepe Yo soy fan De Pepsi Soy Pepe Y tengo varias latas De varios refrescos Pero entre ellos Soy más fan De Pepsi Cola Entonces Hoy traje varias latas No pude traer todas Pero muchas de las latas Conmemorativas Y otras que son De los 70s 80s Que van a servir Para saber Como la historia De Pepsi Y lo que viene En este otoño ¡Ande cabrón! Creo que no Luego entonces Pues como bien dice Que es de la marca Azul De la brandeada Marca azul Pues vamos a empezar Con eso A ver Alan Rífate la del Cirquero Charlie Circus Tal vez digan Ay ¿Por qué él hace de emoción? Pero es que están llenas Si es que estás tan Aguas con la exil Voy 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 Ándale 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 ¿Ya? ¡Producción! Ahí está bien Sí, ¿verdad? Muy bien Pues bueno Vamos a hablar un poquito De Pepsi Sí, Pepsi Cola La historia de Pepsi Es que empezó como Un jarabe Para la tos Porque se necesitaba Para las agruras Y todo ese tipo De cuestiones Pépsicas Y de ahí De ahí viene el nombre Y de ahí viene Que les gustó mucho Y en vez de ser Un jarabe Para la tos Se convirtió en una soda En un refresco Y esto fue A mediados de 1900 A principios de 1900 Y la primera lata Y la primera lata Que vamos a tener aquí Es la de los 40 Esta es una reedición Que salió Hace como 3, 4 años Y esta es la primera No Es la blanca ¿No? La que está al lado Ah, esta es la primera La de los 50 Pues aquí podemos ver Un logotipo En color rojo Ya con un fondo blanco Y algunos Algunos triangulitos Y la tipografía Todavía decía Pepsicola Más adelante Cambiaría de nombre Algo más corto Pero básicamente Siempre jugó Con la tipografía Muy Coca-Cola También de la época Este Y con Una esfera Siempre Entonces estas son las Como fue cambiando El logotipo Después también Le agregaron La corcholata Y ahora empiezan A salir El color rojo Con azul Es muy Muy de esta marca Fue cambiando Un poquito el diseño El logotipo Se fue como Como estilizando Un poco más Hasta que llegamos A los 60's Donde ya la mayoría De nuestra generación Ya conoció Este tipo de logotipos Donde ya Ya nada más Se llama Pepsi Ya no es Pepsi-Cola Sí, ya la conocí Como Pepsi Por ahí de los 90's Y esta es la Pepsi Por ejemplo De los 90's Ya con fondo blanco Esta es la Pepsi Conocida como la de Michael Jackson Y en los 90's Ya estaba la light No recuerdo Sí Sí No recuerdo Sí, por ahí mira De hecho En los 80's Esta es una lata Del logotipo de Pepsi De los 80's Como con presionitas Antes de ser Diet Pepsi Se llamaba Pepsi Light Pero No sé, ¿no era la Pepsi Max? ¿O esa cuál era? No, la Pepsi Max Es una que ya salió Al principio de los 2000's Con un sabor Se supone un poquito Más azucarado Más fuerte Pero Que todavía sigue Hasta la fecha Pero Pepsi Max No, no es Ni dietético Ni nada Ah mira Yo pensaba que era La de dieta Conozón No me hacía No me hacía La dieta esa madre Es que Pepsi Max Si es como Con más azúcar ¿Qué? Es como para despertar Te pone más al tiro Como un Red Bull Pero no es como la Pepsi Black No tiene más café Bueno, esa es la Pepsi Black Pero la Pepsi Max Según se supone Que está como más azucarada Oye, y a ver Mira, es que por ejemplo La banda Como puedes saber ahí En nuestra página Colegdotárica Tenemos algunos promocionales De tapas de Pepsi Man ¿No? Que era la mascota De Pepsi Que bueno Esa se hizo Mucho famosa ya Por los japonés Porque pues era Sí, sí, sí Pues de Playstation 1 Y pues hay una gran Es la Es el gran personaje De El legado de Pepsi Japón Pero allá Había muchas Este Tapas promocionales Para Para todo este tipo De situaciones Y la mayoría Son para Pepsi Twist Y veo que aquí Hay una lata de Pepsi Twist ¿Qué nos puedes platicar De esa? Pues mira Pepsi fue jugando Un poquito con los sabores Con Como diversificando Recordamos que en los ochentas Tenían esta frase De La siguiente generación No Generation Next Esa fue la de los noventas Sí Con el matador En los ochentas ¿Cuál era la de los ochentas? Que no te puedes comer Solo una Es lo de hoy Es lo de hoy Somos muchachos Entonces Estuve jugando Pepsi Con diferentes sabores Y presentaciones Porque hubo Pepsi Crystal Que era El mismo sabor De la Pepsi Pero El color era transparente Como si fuera Sprite Sprite Y eso me acuerdo Que yo la llegué Comprar Todavía en la primaria Y a todos Nos llamaba la atención Porque era Transparencia Entonces nadie se podía Y si tenía sabor Aterrizar Sabía igualito En la Pepsi Classic Y de ahí En los noventas Jugaban con la Pepsi Blue Con En los dos miles A la Pepsi Más o menos Más o menos principios De los dos miles Pepsi Fire Pepsi Y salió Pepsi Twist Que cambió de nombre Después a Pepsi Limón Que es prácticamente El toquecito Que le De limoncito Que le ponen a la coca Era como Como una cuba De libre virgen Ándale Sin piquete Oye Y la Pepsi Fire Que sabía Pues yo la tengo ahí No recuerdo exactamente Que sabía Pero No sabía mala No sabía Como de canela Pero nunca salió en lata Solamente salió En botella De cristal No, no, no De De plástico De PET Órale Pues a ver si Fue jugando Con todo este tipo De cosas Y De hecho Hasta hace poco Todavía sacaron La Pepsi Pepsi Pero era la Y por ahí la tengo también Que es la conmemorativa Cuauhtémoc Blanco Eso El 33.888% De los mexicanos No dicen Pepsi Dicen Pepsi Y es que de ahora en adelante Le podrán llamar Pepsi a la Pepsi Como oyeron Pídenla como quieran Y ahorrense unos pesitos Es un hecho Ya todos podemos decirle Pepsi Que le anunció Como la Pepsi Tlatuani Porque recordemos Para los que no son de México En provincia Aquí en algunas ciudades Le dicen Pepsi a la Pepsi Es como la Pepsi Como burlarse de ellos mismos Y conmemorar ese Ese nombre Ese mote Que también tiene la Pepsi ¿De dónde se consigue la Pepsi? Ah pues en AliExpress ¿No? Ahí te llega la Pepsi ¿Pediste Pepsi? Y hablando de Pepsi Y hablando de Pepsi viejas Pues tenemos la de 2015 De la Pepsi Perfect Ah de Esa es donde salía La traje del futuro Pero ya es pasado Pero ya es pasado Es lo que tienes que decir Ya es pasado Esta es la Pepsi Perfect Nunca salió Pero es que esta Es la que sale Envolver Envolver al futuro Esa era un promocional De Cinemex De Cinemex Cuando reeditaron Bueno Reestrenaron la trilogía Que fue el 25 aniversario No fue para conmemorar Cuando se supone Que venía Al futuro Martin Que fue en 2015 2015 2015 11 de octubre de 2015 No pues ya fue Por si venía Si se la toparan Oye No sale eso Pero te esperas Ahorita Ahorita está en el cine Volver al futuro La trilogía nuevamente La Que esa es por el 30 aniversario Si Como el regreso Está el polémico El polémico De los De los Saborazados Del 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 Si es cierto También están También están vendiendo Las Pepsi Bueno Yo había visto Anunciada que iban a volver A vender la Pepsi Perfect Pero yo no he visto Que alguien salga Miren Se venden Pepsi Perfect No Y esta la vi en 500 pesos Así como lo ves Creo que si me popote Porque trae un popote En la Cineteca Nacional Como en 500 pesos En su momento Cuando lo compraste Pues anda como en lo mismo Todavía Y estas son las Pepsi Básicamente Ah Por ahí Aquí Vemos en la de Pepsi Twist Que es el logotipo Que duró muy poco Que es el Con la letra Un poquito más cuadrada Fue más estilizada Pero Después vino La El rediseño El rebranding Que es este Que actualmente Están ocupando Que a nadie le gustó Porque se supone Que era como un Señor gordito Con una barriga Y con la playera Que aparte se parece Al logotipo De Benedetti A mi se me figuraba Como una vela De un bar Con un pedacito La verdad es que A mi como una La verdad no me gusta Y la primera Es que ocupan Pepsi Con minúsculas Siempre fue con mayúsculas Entonces Pero Ha durado 15 años Este logotipo O sea que por ejemplo Había durado Había durado Todavía Porque Cuéntanos Esa buena noticia Acaban de lanzar Hace como Tres semanas Cuatro semanas La noticia De un rebranding De Pepsi Con todas sus marcas Y a partir de De El verano Van a empezar A rebrandear Tiendas Este Espectaculares Todas las latas Los camiones Todo Con el nuevo logo Que es muy parecido Al de los ochentas Que es más o menos Como este Ok Pero Con la palabra Pepsi Sí Como el De acá ¿Dónde estaba? ¿Como este? ¿Este? No, no Como este ¿Este? No ¿Este? ¿Este? Ah, el de los setentas Pero ahí andaba ¿Como este? No Bueno, es muy parecido Al de los ochentas Ese Pero ahora Incorporan el color En la tipografía negra Una tipografía más moderna Más bonita Nuevamente está La palabra Pepsi Entre Entre las Los medio círculos Órale Que buena Ya pueden ver el video Del lanzamiento Del nuevo logo En Youtube Ahí búsquenlo Y si no se los ponemos ahí Ponemos un pedacito Está muy padre La música y todo Entonces Entonces por ejemplo Tú cuando vas a una taquería ¿Te importa más Si venden Pepsi o Coca O como tal Prefieres el taco de suadero Al taco de ojo En primer lugar Y después Cortas esa parte Funado 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 de todos los grupos Por Tepachero Y luego En segundo lugar Pepsi Y en tercer lugar Lo que sea Entonces Fan del borrego viudo ¿No? Venden Pepsi Venden Venden este Tepachero Oye ahorita que Dijeron Que le gusta la Pepsi A él A Pepe Entonces Los cines ya Ya están parejos ¿Verdad? Ya no hay Pepsi O si tiene No Ya hay pura Había un convenio Por ejemplo Eso es muy importante Cinemex al principio Era Coca Después cambió Pepsi Y regresó a Coca-Cola Y Cinépolis era Pepsi Después se convirtió a Coca Cuando Como que switcharon las marcas De colores Pero después otra vez regresó Coca-Cola Y ya domina todo Yo pensé que ibas a decir Alán De que Como dijo que le gustaba la Pepsi Pensé que ibas a recitar Aquel poema No ahorita Ahorita lo voy a decir Con ese me voy a despedir Ok Con un lindo poema Pero despídete de la Pepsi Porque ahorita ya vamos a acabar De hablar Entonces ahorita que acabamos de Pepsi Los dejamos con ese bonito poema Sí Pero déjame mencionar A ver Que yo creo que cuando salió este promocional Fue de la última Como de la última Parte del convenio Con Pepsi ¿No? Porque si la daban en el cine Si te daban tu bebida Entonces yo creo que nada más Fue de lo último Y ya de ahí Otra vez Coca-Cola Si de hecho mira Para los días del futuro pasado Pues así es mis amigos Pues es un poquito De la historia de Pepsi Y antes de despedirnos de las Pepsis A ver Alán Aprovechando que lo tienes anotado ahí Cuéntanos ese bello poema Este bello poema va y dice así Intitulado La Pepsi Sí, la Pepsi Mejor Es Me gusta la Pepsi Me gusta la Coca Pero lo que más me gusta Es el sabor de tu cola Vamos ahí Eso Maestro Maestro Cállese Pues así es amigos Vamos a aprovechar Ahí si tienen comentarios De la Pepsi Pues ahí hagan los ex profesos En la caja de comentarios Váyanos diciendo ahí Sus recuerdos Acerca de las diferentes etapas De Pepsi ¿Cuál les gustaba más? La Pepsi de los ochentas Las de los noventas La actual El reto Pepsi El reto Pepsi Contra el reto Ah, sí, sí Porque te ponen una caja ¿No? Te ponen una caja Con una coca Y tomabas a ciegas Pepsi o Coca Y decías cuál te gustaba más ¿No supiste de eso José Luis? No estudiaste ¿No? Sabes también Bueno Bueno y No, sí, cómo no ¿Cómo chicas? Tenían buenos promocionales Creo que últimamente Ya no han salido Pero me acuerdo De hasta de las Estas Pepsi cards Pepsi cards Pepsi cards ¿Y cómo se llaman? Las de fútbol Las de Pues sí, las Generation Next González Matador El Matador Roberto Carlos Verón Tenemos los comerciales Ramón Ramírez Ramón Ramírez Chilabert Chilabert Estoico Zamorano Siempre han tenido mucho Competencia en Estados Unidos Por quien tiene los mejores comerciales De hecho las agencias de publicidad Se pelean por las dos marcas Y Pepsi casi siempre ha dominado el Super Bowl Entonces siempre está como los Porque en Estados Unidos Como hace rato comentábamos La Pepsi es más consumida que la Coca-Cola Sabe más chido Y sabe más chido Ya sabemos Gracias amigos Así quedó el tema de la Pepsi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!